Música Soy Miriam Luna, trabajo en la universidad hace 19 años Empecé como voluntaria en un programa de alfabetización En la Facultad de Humanidades estoy hace 15, 16 años Empecé trabajando en Secretaría de Extensión Y tuve la oportunidad en el 2017 de retirar el concurso Para el área económica financiera, una categoría 13 El área económica financiera de la facultad depende de despachos Y somos dos personas las que trabajamos acá Natalia Quinteros y yo Las dos somos las responsables Y respondemos directamente a lo que es adecanato y secretaría académica Como para resolver las tareas del área económica financiera de la facultad Es la solicitud de viáticos, solicitud de reiteros Adelanto ya a rendir Todo siempre y cuando la adecana lo autorice Lo puede solicitar o no Cualquier solicitud al área se hace por intermedio de la adecana O secretarías académicas O sea, lo fundamental del área es el manejo económico financiero de la facultad Dos cuestiones importantes pueden ser Tanto por Secretaría de Extensión, por grado de investigación Que nosotros facturamos los ingresos de la facultad Entonces cualquier curso que haya que sea arancelado Tienen que venir a este sector Para recibir una factura Y nosotros nos encargamos de hacer los depósitos correspondientes Estamos ubicados en el ala derecha de la facultad Atendemos al público de 9 a 13 horas De lunes a viernes El correo electrónico para cualquier tipo de comunicación Es miriamnele arroba un pata punto edu punto a